una compra más de dólar general hola cómo están aquí te presento mi compra de la tienda esta que te voy a mostrar aquí dólar general esta especial comienza 9 23 al 9 9 del 18 esta especial es que cuando compras cinco productos te ahorras cinco dólares ok y son los pines son de los grandotes los originales supuestamente son de 40 unzas 40 unzas cada botella ok califican los de 40 onzas o 60 onzas pero como nada más encontré de 40 pues están grandes de todas maneras en la compra de 5 te ahorras 5 están por tres dólares cada uno ok yo usé este cuponcito que llegó en el en el smart source 9 9 del 18 en el smart source ok bueno al momento de pagar yo tenía que pagar 4 dólares con para mostrarles aquí 4 dólares con 47 centavos pero como compré este plástico para tapar los platos vasos vasos este me tocó pagar 5 dólares con 40 y no veo 5 dólares con 47 por los taxis ok pero iban a ser 4 dólares más los taxis ok así es de que quedan muy buen precio en esta tienda que yo vine que me queda un poquito lejos de mi casa nada más permiten usar un cupón en una compra y no permiten hacer más compras en el mismo día siempre y cuando esté la misma persona que te atendió las mismas supervisoras hasta que se larguen a su casa y ya pongan a otras pues ya puedes volver en el día pero como a mí no me queda tan cerca yo nada más vengo cuando vengo a hacer otros mandados por acá este me conviene hacer mi compra mientras no así estén regalando las cosas no vengo porque es como 40 minutos de mi casa de 40 a 35 minutos de mi casa que lo que me voy a ahorrar va a ser lo que voy a gastar de gas verdad y este pues ahora vine a comprar mi mandado a una tienda mexicana muy grande y muy ricos productos que hay aquí este y por eso pasé y también acuérdense que está quedando un producto gratis de un cupón que nos llegó esta semana en el retaminat del 923 es un producto que es como ahorita se los voy a mostrar mejor el cupón para que sepan cuál es ok pero yo no encontré supuestamente dice que vale 4 dólares pero al momento de pagar escanea 3 y puedes usar un cupón de 3 dólares y te queda completamente gratis mejor voy a dejar de hablar te voy a enseñar el cupón para que sepas cuál marca es es la marca de estos productos tú vas a utilizar este cupón si vas a la tienda dólar general fíjate bien cuál es es el que está en medio de los tres es una ruedita redondita que es como para el baño para el cuerpo y como faciales a mí se me figura que es como para esfoliarte ya ves que hay productos que tienen como si tuvieran arenita piedritas o bolitas o medio aceitosito algo así pero como no hay aquí no te lo puedo mostrar ok pero este es el cupón bueno me despido de ustedes hasta la próxima cuponiendo y más con maria sb y córranle por sus pines sol yo 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 out clara lo Gracias.